La Fundación Progresar, junto a más de 60 familiares de personas desaparecidas en la frontera colombo-venezolana, entregaron un informe al Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación sobre este flagelo en la región y la falta de resultados de las autoridades al respecto. Hemos calculado que alrededor de 350 personas en los últimos 10 años han sido desaparecidas de manera forzada en la frontera colombo-venezolana. Estas son prácticas de grupos sucesores del paramilitarismo, como los gaitanistas, como los rastrojos, los zúnsugas y los urabeños, de bandas criminales como la línea y la frontera, y bandas delincuenciales al servicio del narcotráfico y el gran contrabando, e igualmente grupos guerrilleros que operan por décadas a lo largo de la frontera colombiana con Venezuela. A través de una sesión virtual se presentó el informe denominado Desaparición Forzada Transfronteriza en Norte de Santander, análisis de las raíces y dinámicas de un crimen escondido, que también dio a conocer los riesgos a los que se exponen las personas que realizan sus actividades comerciales en zonas de frontera. La impunidad en las investigaciones de estos casos es total. No conocemos el primer caso que haya sido esclarecido por parte de las autoridades judiciales de una persona que haya sido desaparecida en estos contextos transfronterizos. Los riesgos para la población civil, para quienes habitan los territorios fronterizos y para quienes usan la frontera como un lugar de tránsito o de comercio informal corren un altísimo riesgo de ser desaparecidos por cualquier estructura armada ilegal que hace control social y territorial de esta zona de la frontera. La Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad hicieron parte de esta sesión virtual, brindando su apoyo en este tema que en la frontera colombo-venezolana genera gran preocupación pero muy pocos resultados.